10 veces con resultado negativo, realizando las indicaciones con los vecinos de los alrededores, indicando que no conocen a la persona requerida por su despacho. Las características son vivienda de tres misos, material con fachada color crema ubicada en la esquina y con puerta de ventana de metal color negro. Se adjunta con fotografía para dar cuenta y adjunta una toma fotográfica de la vivienda en la cual se habría efectuado la constatación. Bien, ¿varía algún supuesto Ministerio Público? ¿Mantiene su pedido de presidencia? Señora magistrada, bueno, había dado cuenta sobre la notificación a dicha perito, sin embargo, sí solicitamos la presidencia de esta declaración, estando a la renuencia de esta perito. Bueno, también nosotros hemos tratado de comunicarnos y no hemos obtenido respuesta. Entonces, solicitamos la presidencia de esta declaración para así continuar con el proceso. Gracias. Bien, es la resolución número 54, doctores, vistos y oídos. Un momento, por favor. Bien, doctores, vamos a dar cuenta de la resolución. 54. Visto yo y 2, el estado del proceso, la revisión de los actuados, los pedidos formulados por el señor abogado del actor civil y la señorita representante del Ministerio Público, considerando primero, conforme lo indica el inciso 2 del artículo 379 del Código Procesal Penal, si el testigo perito no puede ser localizado para su conducción compulsiva, el juicio continuará con presidencia de esa prueba. Considerando segundo, se advierte que para el día de hoy se programó la declaración del testigo de la defensa, el señor Leandro Camacho Ramírez, ordenándose su notificación mediante radiodifusión, ello en atención que por la lejanía del lugar donde vivían y teniendo presente las comunicaciones efectuadas, no se tendría claro conocimiento del domicilio de este. Estando así, se ha dado cuenta en sesión del día de la fecha de la publicación de radiodifusión efectuada los días 14, 15 y 16 de diciembre del presente año, en los cuales se le citaba para audiencia de juicio oral para el día de hoy. Efectado a los llamados correspondientes a los exteriores de esta sala de audiencias, no ha concurrido al citado testigo. Estando así, encontrándonos dentro del supuesto establecido en el artículo 379, corresponde prescindir de su declaración. Considerando tercero, mención aparte, merece la notificación o la orden de conducción compulsiva efectuada a la señora perito Sheila Helen Castañaga Barreto. Y en atención que no solo se ordenó una notificación y una conducción a su domicilio laboral, sino que también se ordenó una conducción compulsiva a su domicilio real, tal como se tiene de su ficha RENIEC, estando así, siendo que su domicilio se ubica en Girón López Pasos, 399 Callao, Carmen de la Legua, se tiene que el efectivo policial encargado de diligencias judiciales elaboró el acta correspondiente en el que hacen referencia, pues, que en el citado inmueble no se encontraría ninguna persona y que efectuaba las indagaciones por los exteriores del mismo, pues, tampoco se habría dado razón de esta. Siendo así, también nos encontramos dentro del supuesto establecido en el artículo inciso 2 del artículo 379, sin perjuicio del expuesto respecto de ambas pruebas, teniendo presente que la primera declaración es testigo del actor civil y la perito Sheila Helen Castañaga Barreto, que era perito experto de la señorita del Ministerio Público, bajo el principio de comunidad de la prueba, se advierte que ninguno de los señores miembros participantes de la presente audiencia ha efectuado oposición, sumando a ello que estamos dentro del supuesto establecido en el artículo 379, por lo que corresponde prescindir de las declaraciones del testigo y del aperito, por lo que se resuelve prescindir de la declaración del testigo Leandro Camacho Ramírez y del aperito Sheila Helen Castañaga Barreto, sin perjuicio de aplicar lo dispuesto en el artículo 383 del Código Procesal Penal, en su inciso y literal correspondiente de la resolución emitida al Ministerio Público. Conforme, señora magistrada. Actor civil. Conforme, señora jueza. Doctor Lisandro. Conforme, señora. Bien, doctor Fernando Ángeles. Conforme, doctora. Doctora Estefani. Conforme, doctora. Bien, damos cuenta también que se tiene de la revisión de las actuaciones que en la sesión del 15 de diciembre se repogamó la declaración del efectivo policial EDR Ategui Vásquez, habiéndose ordenado la notificación por intermedio de la Policía de Turismo. En este extremo, se va a requerir al señor especialista de causas que ponga a disposición la notificación de la sesión del 15 de diciembre del año 2023. 3. Asimismo, se da cuenta que también es 22 de diciembre, se ordenó la reprogramación de la declaración de Luis María Garro Pacheco para el día 10 de enero también a las 4 de la tarde, dejando constancia en este extremo que obra la notificación efectual número telefónico consignado en autos, al cual la que habla también efectúa una comunicación. Sin perjuicio de ello, se va a pedir que se le remita a dicho número telefónico, el enlace, el día para la audiencia. Doctora Estefani, ¿ha tenido algún contacto con el efectivo policial? Sí, doctora. Bien, doctora, ¿de ser caso nos proporciona algún número telefónico para poder enviar los enlaces con la debida anticipación, doctora? Sí, sí. Sí, doctora, ese día también le proporcioné, el día, ahora mismo lo puedo proporcionar nuevamente. Por favor, doctora, para que quede en acta. Gracias. Un momento, doctora, por favor. Gracias. Bien, a la señorita representante del Ministerio Público, doctora, haga las coordinaciones con la señora Garro, que estuvo la sesión del 22, pero como se dilató y fue un interrogatorio extenso al testigo con código de reserva, no pudimos llevar adelante su declaración. ¿Sí, doctora? Sí, doctora. Este, doctora, tengo el número. Ya, deme, doctora, por favor, para que quede así registrado y le envíen el enlace ese día allí. Sí, 964-095-825. Ya, doctora. Bien, doctores, aún existiendo pendiente prueba personal, doctores, hasta el 10 de enero. Doctores, en caso, el 10 de enero, en caso de que se genere la misma incidencia el día de hoy, vengan preparados para ya dar inicio a la lectura de las pruebas documentales. ¿Sí, doctores? Bien, culmina la presente siendo las 16 horas con 49 minutos, 4 de la tarde con 49 minutos. Buen inicio de semana, doctores, y cuídense hasta la próxima sesión, doctores. Buenas tardes, muchas gracias. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes.